La guapa e intrépida periodista Sara Carbonero ha inaugurado su espacio de los viernes en Deportes 4 por todo lo alto, entrevistando al chico de moda Gerard Piqué. La joven periodista empezó su particular sección junto a los Manolos lanzando preguntas sencillas y directas a un Piqué que no se cortó ni un pelo a la hora de responder. La entrevista, que empezó recordando el dulce e inolvidable momento que nos dio la victoria del Mundial de Sudáfrica, continuó con la periodista ensalzando la labor solidaria del jugador azulgrana. Por su participación en una campaña antirracismo junto a Messi. Después de tratar varios temas de actualidad como Japón o las acusaciones de dopaje en el equipo barcelonés, Carbonero fue lanzando a Piqué una serie de preguntas algo más comprometedoras. La primera sorpresa de la tarde llegó cuando el jugador del Barça, con toda naturalidad, dijo que el Waka Waka era su canción favorita. Aunque ahí no quedó la cosa. Cuando Sara le pidió que eligiera una cantante femenina, Piqué, sin pensárselo dos veces, contestó el nombre de Shakira, con la consiguiente sonrisita de enamorado. Después siguieron hablando de fútbol y el encuentro terminó con el jugador pidiendo un deseo por cada uno de los cinco dedos de su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!